Daniel, a lo largo del programa hemos hablado ya del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, lo hicimos también del Festival de Cine Independiente de la Ciudad de México, pero hay otra opción si quieres disfrutar del cine, del séptimo arte, y estamos hablando de cine a bordo, y en particular en camiones del sistema de transporte aquí, público de la Ciudad de México. Marielena Pasi, ¿dónde andas? Cuéntanos más al respecto. Hola, Marielena. Ando en uno de los 200 camiones nuevos, de los autobuses nuevos de la red de transporte de pasajeros de la Ciudad de México. Voy a pasar mi tarjeta, porque ¿a poco creen que no tenía? ¿Sí tienes crédito? Sí, le recargaste. Y saludo, ahí está, ahí está, mira, ahí está, ahí está mi tarjeta, y saludo a mi queridísima Sara Cruz, que es la operadora de este transporte, porque vamos a convertir este autobús en una sala de cine. Nesara, gracias por recibirnos en tu unidad, preciosa por cierto, pero además quiero saber a qué hora empieza la función y a qué hora empieza la chamba para ti. Empieza desde las 5 de la mañana, pero empieza el servicio 5 y media en el Rosario, en el Metro Rosario empieza 5 y media de la mañana, ahí estamos para servirles, y con gusto los llevamos con cine a bordo. Oye, cine a bordo, y una parte fundamental de este proyecto es Cristian Calónico, que es el director general de Procine de la Ciudad de México. Cristian, vente conmigo, vamos a dar un paseo, ¿te parece? Claro que sí. Oye, dicen que la gente está en el cine con las palomitas, pero a esta hora se antoja una torta de tamal, ¿no? Exacto, chilaquiles. Hola, Sara, ¿cómo estás? Oye, bueno, a ver, explícame este proyecto, venimos afortunadamente con Camión Vacío para poder explicarle a la gente cómo le tenemos que hacer para poder echarnos una buena película, un cortometraje del cine mexicano. Mira, tú entras a la unidad donde va a haber una dovela, que ahorita la vamos a ver, en esa dovela hay un código QR, y en ese código, tú escaneas ese código QR con tu celular, entras a la plataforma de Filmin Latino, y una vez que entras te registras por única vez, no te va a costar nada, y de esa manera, además, no solamente vas a poder ver los cortos que están en el programa Cine a Bordo, sino que vas a poder ver todas las películas que están gratuitamente en Filmin Latino, que pueden ser largometrajes, hay mil cortometrajes, hay cientos de largometrajes que podrás disfrutar, pero en el camión, en el autobús, podrás estar viendo estos cortos. Entonces, mira, simplemente activas tu cámara, vas al código QR, lo activas, no sé por qué no quiere, pero ahorita, hace rato, si quería. A ver, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va de nuevo. Ahí está. Entonces, entras a la plataforma, en donde están todos los cortometrajes que ahorita estamos ofreciendo en este programa, que iniciamos con 12, cada vez se va a ir aumentando entre 15 y 20 cortometrajes, entonces tú ya puedes entrar y ver estos cortometrajes que tienen diferentes duraciones para que de acuerdo a la duración de tu viaje, pues tú elijas qué cortometraje puedes ver. Y si no acabaste de verlo, pues ya te vas fuera de la unidad y puedes acabarlo de ver en tu casa o en donde sea. Era precisamente lo que yo te preguntaba hace un momento que nos encontramos aquí, que decía, bueno, y si nos quedamos picados con los cortometrajes, queremos ver más, ¿le podemos seguir en la casa? O sea, lo único que tenemos que hacer es descargarlo aquí en una de las unidades. Exactamente. Y después ya lo puedes ver donde quieras. Y si tienes el código QR en tu casa, pues ahí puedes entrar. Vamos a dar también unos separadores de libros donde viene el código QR para que la gente lo pueda traer consigo y pueda ver los cortos donde sea. Oye, Cristian, yo te preguntaba, oye, ¿por qué nada más 200 unidades que es una PROX, o sea, o un alcance de al menos 100 mil personas por día? Pero tú me decías un punto muy importante, que es lo que la gente debe de saber, porque van a decir, ¿por qué no en todos los autobuses RTP? ¿Por qué nada más en ciertas unidades? Porque son unidades nuevas que se acaban de comprar, son de última generación. De hecho, emiten pocos contaminantes, en fin, son cómodas. Pues yo digo que son unidades de primer mundo, ¿no? Donde este tipo de unidades hay en Barcelona y en las principales ciudades del mundo, las unidades son como esta, y cuentan con Wi-Fi. Entonces, aquí la gente no tiene que usar sus datos. Entonces, aparte de que la entrada a Filmin Latino es gratis, tampoco tiene que usar sus datos. Entonces, a mí me parece una opción excelente, es una manera de hacer llegar el cine mexicano de calidad. El cortometraje en especial, que se ve muy poco. Si de por sí el largometraje se ve poco en este país, pues el cortometraje se ve menos. Y lo que tenemos que buscar es la manera en que se ve el cine mexicano, que ahora es cuando más se produce más cine mexicano que en toda la historia, ¿no? Más o menos se producen 800 cortometrajes al año. Entonces, hay miles de cortometrajes que no se han visto y que pueden estar en este tipo de plataformas, en este tipo de programas. Oye, y se van a ir expandiendo. Esa es la idea, de que este proyecto cada vez se haga más grande y que el transporte público se vaya sumando. La idea es expandir los cortometrajes. Cada vez vamos a sumar una cantidad importante de cortometrajes porque siempre hay que pedir la autorización de los realizadores, de los productores. No podemos agarrarlos y subirlos nada más así. Pero ellos encantados, la mayor parte encantado de que se vea. Y además estamos invitando al resto de los sistemas de transporte vinculados a la Ciudad de México, como son Metrobús, Trolebús, Cablebus. ¿Cuál me falta? El tren ligero y el metro. El metro es importantísimo, el metro tiene Wi-Fi en todo el metro y más o menos 5 millones de personas se transportan en él. Entonces, imagínate que vamos a tener varios millones de personas con opciones a ver otro tipo de contenidos, contenidos de calidad. A ver el cine mexicano, el cine que producimos, gran parte de él con recursos públicos. Y además, irnos acercando a la cultura, ¿no? A todos los mexicanos, bueno, a los capitalinos sobre todo. Claro, es una forma de hacer efectivo el derecho a la cultura que está consagrado tanto en la Constitución Política de la Ciudad de México como en la Constitución del país. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestra labor? Justamente, acercar la cultura a la población. Y qué mejor manera de hacerlo en el transporte público. Perfectísimo. Oigan, chicos, ¿quieren preguntarle algo? A Cristian, porque nosotros ya nos estamos preparando para iniciar el viaje, ver algunos cortometrajes. Y ya les dije, en lugar de palomitas, una torta de chilaquila. Oye, María Elena, pues más que preguntar también, saber y poner en alerta a toda la gente para que por estar viendo el corto no se les vaya a pasar la parada. La parada. La bajada, ¿no? Ay, no seas, yo no sé. Te ha pasado seguramente. Dicen, dicen los chicos en el estudio, dice Jesús Baena, que es muy importante que la gente vaya pendiente, o sí del cortometraje, pero que no se les vaya a pasar la siguiente parada o la bajada. Sí, bueno, creo que todos estamos acostumbrados. La gente va viendo, de hecho, está acostumbrada a ver cosas. Oiga, hasta la siesta ya la tienen programada, ¿no? Ya sabe uno cuánto tiene que dormir para despertar. Entonces, yo creo que eso no va a ser problema. Creo que los cortometrajes van a ser de distintas duraciones. Ahorita son de entre 8 y 32 minutos los que están disponibles, pero va a haber también de un minuto, de tres minutos. O sea, el cortometraje es muy variable. Y además, algo muy importante es que van a ser para toda la familia los contenidos. O sea, porque si hay mucho cortometraje, que es para adultos, bueno, o para B15, ¿no? Mayores de 15 años. Pero aquí se está haciendo una curaduría para que cualquier persona, si un niño entra al código QR, no se vaya a encontrar con contenidos no apropiados. Perfecto, para toda la familia, ya lo saben, en 200 unidades de los autobuses RTP. Yo ya, ya voy a empezar a ver películas y cortometrajes. Les mando un beso y nos vemos más tarde, porque yo aquí le voy a seguir, ¿eh? Eso, Marilena, muchas gracias. Abrazo. Gracias, Cristian. Gracias.